En este frío, helado, en blanca noche, el hijo tenaz de mi enemigo, los redondos. En este frío, helado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido, una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé, se merezó y brindó a tu suerte, no lo soñé. Estamos escuchando a Los Redondos, la banda preferida de Santiago El Bigote López. ¿Quién es? Y vos te estarás preguntando quién es Santiago El Bigote López, como nos preguntamos todos. Santiago El Bigote López firmó contrato con Villa Española. ¿Qué? Y en su contrato, en la cláusula cuarta, puso lo siguiente en el contrato con Villa Española. Si durante la extensión de este contrato, el grupo musical Patricio Rey y sus redonditos de ricota, o el solista Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio Solari, ejecutan conciertos, el futbolista queda autorizado a ausentarse previa comunicación escrita al cuerpo técnico, con copia a la coordinación deportiva y comisión directiva, a los efectos de tomar los correspondientes recaudos. El tipo puso en su contrato que si tocan Los Redondos, me voy a la mierda. ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos, Redondos! Eso es el fútbol profesional de nuestro país. Es profesional, ¿no? Es estúpido. ¡No! Está bien. Bigote López puso una cláusula en su contrato que en caso de que toquen Los Redondos o el Indio, puede ausentarse del equipo. ¡Criatura estúpida! ¡No! Está bien. Está bien. Villa Española dio a conocer un particular contrato, con una particular cláusula que firmó Santiago Bigote López para la próxima temporada. Si durante la extensión del contrato, o sea, en pleno campeonato, tocan Los Redondos, yo me voy, arréglense como puedan. ¡Ay, Dios mío! Todos los jugadores cobran lo mismo, el salario mínimo. Muy bien, ¿eh? No, muy mal en realidad, pero bueno, es lo que hay. Y si tocan Los Redondos, el pibe dice, ¡Gochacho, consigan un suplente! ¡Me voy a ver a Los Redondos! ¡Y cuánto vale! ¡Y cuánto vale! ¡Y cuánto vale! ¡Y cuánto vale dormir tan custodiado, despertos cínicos y botones dorados! ¡Y cuánto vale ser la banda nueva! ¡Y andar trepando radares militares! ¡Vamos las bandas! ¡Rajen del cielo! ¡Vamos las bandas! Parte del contrato de un futbolista profesional en Uruguay incluye la cláusula de que si tocan Los Redondos o el Indio, el futbolista queda autorizado a ausentarse del equipo. ¿Qué cláusula pondrías en un contrato? ¿Qué pedido especial o condición pondrías en tu trabajo si tuvieras la oportunidad de pedir lo que se te cante en el contrato y en tu trabajo? Al 2-400-2-101-9 las tres líneas de comunicación telefónica al 101-9 mensajes de texto ¿Cómo yo no pedí chocolate en la mesa cada vez que vengo a la radio? ¿Yo soy un boludo? ¿Podemos hablar con el director de la radio? No, ya firmé, ¿no? Sí, sí. Chocolate amargo tiene que haber acá. No hay, no hago el programa. Al 2-400-2-101-9 las tres líneas de comunicación telefónica al 101-9 mensajes de texto el futbolista puso quiero ir a ver a Los Redondos me voy y el presidente firmó ¿Vos qué cláusula pondrías o exigirías? ¿Qué pedido especial o condiciones querrías para tu trabajo o tu contrato? ¡Hola! 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 ¿Quién sos? Willy Bolso ¡Hola, Willy! ¿Cómo te va? ¡Bienvenido! Todo bien aguantame un segundo que voy a estacionar que junto estoy manejando Estaciones, por favor porque no queremos ser cómplices indirectamente de una coalición Está pronto ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, Willy? Excelente ¿Tenés trabajo? Tengo trabajo gracias a Dios Vamos todavía Willy ¿Y en el contrato pusiste algo en particular? ¿Especial? ¿Divertido? En este trabajo no precisé poner poner nada especial que en el anterior Sí Antes cuando me contrataron le dije bueno, yo soy muy hincha de Nacional Uy, ¿ahí? Cada vez que juegue Nacional del exterior ustedes me sacan los días de licencia de ahí y puedo faltar No tengo licencia todo el año pero cada vez que tenga licencia cada vez que juegue Nacional me agarran los días de ahí ¿Para vos te perdés la licencia anual yendo a ver al bolso? Sí, claro ¡Infeliz! Pequi, es lo más importante de mi vida son mis hijos y Nacional los terceros Bueno, por suerte dijiste tus hijos primero Sí, claro obviamente pero nada es una buena pero escuchar es una buena condición que yo puse Claro que sí pero ¿y las vacaciones con tus hijos? Y una semanita después capaz que ya da con eso pero tampoco son muchos días que te perdés si vas a Brasil Argentina Claro si quedás afuera en la primera fase No, dígase eso no seas así La noche jugamos muy mal No, se ganó se ganó que era lo importante Se ganó se ganó lo importante pero jugamos mal el cuadro este la verdad que el segundo tiempo nos palició No, va a ir al mancha ¿Tenés? Uy, ¿tu mujer es mancha? Sí, es mancha sí lamentablemente Pará, y no está caliente que vos tomás la licencia No, no, ahora no ahora ya está en el restaurante actual en el trabajo actual no hago eso porque está todo bien pido y me dejan pero está ella es mancha Claro Ella está contenta que Nacional gane porque así yo me ve feliz a mí también Sí, pero vos dijiste si no recuerdo mal que lo más importante de tu vida son mis hijos y Nacional Sí, eso es mi mujer Ni siquiera la nombraste Bueno, pero Nacional es muy importante son diferentes, cariño Sí Pero ni la nombraste o sea, mis hijos Bueno, está, bueno, está pero a ver preguntale a cualquiera que ame a Nacional o a cualquier cuadro Sí Nacional es Nacional o lo que decís que a Peñarol es así o sea, mis hijos son recuadra importante pero mi mujer también pero Nacional está dentro de mi corazón Pero en orden vendría los hijos Nacional y tu señora Está igual Tu señora El día de mañana si yo me separo de mi señora Nacional va a seguir presente ¿Y de Nacional no te podés separar nunca? Nunca Nunca Sí, viéndolo así Viéndolo así no está mal Hola Hola Hola, ¿quién sos? Natalia ¿Qué haces, Nati? Bienvenida Bien, gracias ¿Tenés frío, Nati? No, no Soy bastante acolorada Pero bajó la temperatura Sí, sí Te aviso por las dudas si no saliste ¿Qué pasa con Natalia? Nada, señora Estoy hablando con Natalia ¿Qué pasa? Natalia está en el liceo No, no vas ¿Vos vas al liceo, Natalia? Natalia está en el liceo, sí Está en el liceo, sí Tenía razón Nati, ¿qué contrato? ¿Qué cláusula? Ay, a mí me encantaría que cada 15 días me dieran un día de spa Es genial Y el otro pierde los días de licencia viendo Nacional Y el otro pide para ir a ver a los redondos Vos son mucho más ¿Aquí esto demuestra que las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros? Lo confirman y lo reafirman La mujer necesita quiere poner como condición en el contrato un día de spa Cada 15 días no una vez al mes Cada 15 días Está muy bien, ¿eh? Me gusta Nati ¿Has ido a algún spa alguna vez? Sí, alguna vez ¿Sí? ¿Te has hecho masajes? Me han hecho Me han hecho Yo solamente imposible, ¿no? No, no, no Si te has hecho masajes en el sentido que has hecho si has ido a que te hagan masajes ¿Vos preferís un hombre o una mujer para que te haga masajes? Oh, no Me da lo mismo Capaz que el hombre a veces tiene un poco más de fuerza en las manos ¿Sabes cómo apretar ahí en el nudillo? En el nudillo Ahí va Nati, cada 15 días un día de spa Sí, olvídate Es buenísimo Peti, soy Seba y tengo un contrato de trabajo parecido al muchacho anterior Me guardo la licencia y viajo a ver a Peñanol al exterior Es el mejor contrato de mi vida Aguante el mal ya que se vienen más viajes en octavos Dicen al 101-9 Hola Buenas tardes, Peti Buenas tardes ¿Quién es? Maxi ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo estás? Bienvenido Bien ¿Y vos? Bien, bien Maxi, lo tuyo va por el deporte por el relajamiento la salud o la música La música La música ¿Por qué la música? ¿Qué pondrías en el contrato? ¿Estás de acuerdo con el bigote López? Sí, por supuesto Mirá, me pasó en el 2010 Sí En el 2010 fue la primera vez que vino Arjona a Uruguay ¿Eh? Sí No, no, tráeme el bisturí pero bien afilado No, 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 no Dejen hablar Irrespetuoso Por favor Maxi vino Arjona al Uruguay Sí, era la primera vez Una vez me tocó ir a una canchita ahí que hay cerca de 8 de octubre y ahí lo pude ver y después en el centelario Mirá, no te hagas el vivo que si estás desesperado por Arjona no es buena No, está muy bien Hay que ser guapos señores Pará, escuchá escuchá Maxi Escuchá Escuchá, dale Canta ¿Por qué? ¿Cómo es? No, no, no estoy disfónico ¿Cómo es? No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué es tan cruel el amor? ¿Eh? Pará No, vos sabés que no no estoy tengo la voz que no me tomaba El amor dale, sí ya te veo ya me están escuchando mi laburo callate la boca tú no estés no te aparta de mí vamos no te aparta de mí entre menos te tengo entre menos te tengo más te recuerdo aunque quiero olvidarte estás en mi mente no me dejes solo Maxi y pregunto mil veces dale, ¿qué canta? Porque es tan cruel el amor ¿Por qué? que no me no me deja olvidar dale, Maxi te toca prohíbe pensar que me ata y desata y luego de a poco me mata me emociona Peti, me emociona la música está lleno de puta ¿Por qué es tan cruel el amor? que no me deja olvidar que no me deja olvidar porque aunque tú ya no estés porque aunque tú ya no estés se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón soy arañándome el alma igual Peti no parece que la estuviera leyendo pará y después que dice y rasgando el corazón ¿qué dice? no, no puedo no puedo jugatela no puedo no, no, no tengo ya te digo tengo la voz un poco tomada y bueno sí 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 pero ¿sabés cómo te imagino? con la remera de Arjona que dice Tour Uruguay y una bandana que dice Arjona mirá me pasó cuando vino el año pasado al centenario y solo y mirá que no era el único solo sí sí había una cuadra y media para entrar en la olímpica todas chicas y vos sí ¿y qué pasó? no, no digo que no era el único el único hombre no era para para entrar al recital ajá ¿y? no, no, nada digo que a veces desde el pelo hasta la punta de los pies dale, dale Maxi porque duermes del revés ay, se la mola un gran Maxi un fenómeno siento malos por eso tenemos la mejor audiencia del mundo carajo esto es lo más grande que hay este es un programa inclusivo todos los que aman a los redondos los que aman a Arjona acá entran todos señores se la morfás desgraciado y bueno ¿por qué es tan cruel el amor? el tipo pone quiero ir a ver a Arjona y el director de la empresa le dijo perdón señor no firme no firme está bien nos vamos que es un genio muy bien Maxi nos vamos a la pausa siento malos pensamientos explotar la radio explotar mi mente y se siente diferente el corazón ríe la gente sonríe esto lo tenés que oír explotar tu imaginación transforma tus hormonas sacude tus neuronas Peti Israel está pisando la luna en este momento lo estoy viendo en directo es cierto ¿lo vieron? todos en la calle pone espectacular ¿sabe cómo se llama la nave de Israelí? Génesis es el primer libro de la Biblia Curio el Curio Bereishit sí, sí o sea antes de antes de partir le cortaron la puntita nos vamos a la pausa hoy Alexis Viera en la entrevista de malos pensamientos vamos a hablar con el Pulpo Viera y una historia de vida que es una lección para muchos nos vamos a la pausa cumple malos y tu fecha de nacimiento todo rápido ahora el 117 cumple malos y tu fecha de nacimiento dale apurate telefunken al 117 ABBA al 117 la última vez que insulté fue la última vez que insulté fue 101 1